El que te compre, el que no te conozca Ahora llega a la vano y dice vaya Aquí si pica Cuando le pases la película Dime, dime, dime Mira ahí tenemos a sobrino de quien, Miguel? ¿El sobrino de quien es este? De Ruco El caballo aquí pescando El que sacó una guasa aquí de 600 libras Mira pues ya Para que no coma mierda Tu con tu camarita y tu joder Seiscientas libras, personas de animales Mira como está el pargo aquí, Juan Carlos, mira A ver, dime Cógelo Es que tú no hablas, caballo Pargo Y pargo sí, sí ¿Cuánto habrá ahí, Miguel? Este pargo es... ¿Cuánto hay? Ahí, más o menos 30 pargos por lo menos 40 y pico pargos 40 y pico, 50 pargos Eso era cuando Tato y yo nos tirábamos en un callo largo por ahí atrás Ah, no, en Cacilda Nosotros salíamos por Cacilda Y empezamos a pescar ahí Y coño se murió Pepito Soso acá Y entonces empieza El padre es el abuelo El abuelo este que se murió también El abuelo este hace así Y tira al anzuelo Y entonces había mucha bambolero, ¿no? Y se enredan los dos anzuelos de los dos viejos por abajo Y entonces empieza un Coño lo que traigo aquí Y se alaban uno para allá Y cuando uno iba para allá Y yo que estoy viendo la jugada aquí Y digo, coño Digo, eh, pareció muy mentira Y se paran Y ya no, ninguno alaba Digo, ustedes están enredados allá abajo Pero ellos que nunca habían pescado, compadre Casi se tiran para el agua Aquí había un viejo que le decía en Caloferro Claro, delgací a la alcaldía Él corría en tiempo más Bueno, era la acción de espalda, ¿no? La cabana tiraba la fosa de pinta ahí Entonces él corría, él llevaba una nada más Le corría, le enganchaba Le pegaba a los cordeles a cabana Le enganchaba un mango Le pegaba la canata Le pegaba a él Le cabana con un mango y le enganchaba Y se coja en el paso Pero nunca cogía, ¿no? Cuando cabana sacaba a los cordeles Le decía Uy, esto es cosa de un mango En vez de un pan, güey No, 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 no Cuando aquellos se hacían maldades ahí Ah, sí Pero bueno, maldades ahí Aquí había un negro cuando aquellos Sosio mío, compadre, gordo Que siempre iba para allá Que le llevaban ahí Él le prestaba servicio ahí a la gente de la Oria A los sueros A los hombres No, pero tenía un apodo Bueno, Miguel, mojate el culo ahí A ver si es verdad que tú sabes El calmar pescado, coño Mira eso ¿Cuándo te enseñaron eso, Miguel? Poco pescado que has escamado tú Descarado, tú te lo comes Ya has hecho filete Acuérdate que yo te llevaba a cazar A ti, a tu tío Pa' tu bobo junior El orejón Que un día se me quedó enganchado En una cerca con orejas Y gritaba, compadre Y cayó con una cerca de esa De alambre de bú Y se tiró Y el tipo tiene las orejonas Así grandes Y se enganchó Qué cingado, eh Y aquello fue Lo más grande de la vida Y él te veía al tío gritando Y gritaba también Ay, ¿qué le pasó? Lo cogió de la corriente Digo, no, lo cogió de la corriente No, lo cogió Esto fue la estrella Del alambre de búho Mira cómo te eso lleno Allá adentro, mira Mira esto Esto para que tú vienes Qué lindo están esos pedacitos No, no, no Esta es la vida mía Pero yo sé que esto Que esto es hierro Esto ya no cae, Miguel No, no Dale, dale Echa pa' acá Echa pa' acá No, a Enrique no le gusta el pescado No le gusta el pescado No, figúrate que lo cambia por la mujer Oye, Enrique sabe lo que es esto Entonces Ileana le tiene odio a los pescados Le dicen Oye, pescado O tu mujer Dice No, no Me voy con el pescado Allá hay una fiebre De comer pescado En vez de carne Muchachos Eso es lo más grande del mundo Eso es lo más grande del mundo Va a ir a testar Pago pulmado Hay alguna que nos quedaron mentiras Pago más las manos Pago más aras Van a aras Aguancarlo Ya los tenedores Ya los tenedores Los labios ¡Suscríbete al canal!